Se la que se imparente con mucho cariño y con todo respeto para todos los que ya se nos adelantaron Vámonos y se la vamos a grabar para subirle en las redes sociales para que se la dediquen también A sus seres queridos con mucho cariño, ánimo Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con fuentes y flores Que se sirva vino y que traigan a los buitres para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro para que me vele al pie de un encino En lugar de canja me ponen un petate y en lugar de velas botellas de vino ¿Se la saben o no? Vamos a cantarla más justo, pariente Y si muero lejos Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Como la ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O díganmelo sincero Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el autero Muchos que voltean a verme Porque no tengo que darle Ni siquiera una llamada Y en perdiz vas a no darme Voy a ser corta de caja Hasta con mi propia sangre El dinero va a ser hombre El hombre hace dinero Puede que salga de los dos a que Ya ha sido un perro Pero sigo siendo el mismo Porque mis duele es un perro ¡Oriente! ¡Oriente! Cuando me voy a ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morir Me de una cruda Sabes siempre es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a practicar Al ratito Que me abrazas Y me agritas Cual si fuera Cosa cierta Te amo, te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo Te miro mi pensamiento Empezar mi sufrimiento Porque te busco y no estás De mis locos Empezar a brotar el llanto Porque yo se quiero tanto Y no lo puedo evitar Hay chiquititas Hermosas Greñudas Y trompudas Batallosas Tóxicas Vean Mucho greño Continuamos Continuamos con más música ¿Dónde están las mujeres Que vienen sin novio? Dos, tres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres?